Hola mi gente, aquí te muestro unas imágenes de lo que es la manga gástrica endoscópica o gastroplastía endoscópica. Como bien observas, entramos por endoscopía al estómago, definimos el área donde vamos a trabajar y lo que buscamos es reducir la capacidad del estómago, dígase, para que puedas comer menos y así poder alcanzar ese peso ideal que andas buscando. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mediante este endoscopio de dos canales, vamos a dar unos puntos internos sin necesidad de someterte a una cirugía por la paroscopía o una cirugía abierta y así poder reducir esta capacidad o este estómago. Mira que bien, vas comenzando a tomar una forma más pequeña el estómago y por lo tanto podrás comer menos y iniciar tu pérdida de peso. Si quieres más información de este procedimiento, estamos aquí para ayudarte con esto. Bye, bye.